Se me ha ocurrido que podría hacer un tier ordenando del 1 al 12 cuál es la mejor pareja de centrales de la Kings League Obviamente bajo mi punto de vista, hay equipos que solo juegan con un central Pero bueno, yo he puesto en ese caso dos jugadores que pondría yo en ese caso como centrales Aquí lo tenemos del 1 al 12 Me voy a mojar, espero que vosotros lo hagáis en los comentarios y me digáis cuáles son vuestras parejas favoritas de centrales que tenemos A Guerrero y a Abraham González y en este caso Guerrero no es central pero juega de central Y Abraham González tampoco juega de central pero en Pío sí que lo hizo algún partido Y yo creo que en el caso de que Guerrero no estuviera pues jugaría Abraham Así que bueno, he puesto como pareja Guerrero y Abraham González En aniquiladores los tipiquísimos Mario Reyes y Víctor Monjil En el barrio Mar Valiente y Gabriel Vidal Aunque también podría ser Pau ZZ pero bueno he puesto estos dos que son los más habituales actualmente En Gijantes no hay ninguna duda, Sergio Juste y Adrián Frutos En Kunisports Nico Pareja y Joan Inés que suele jugar de medio, medio central Se mueve por esa zona también Carlitos pero bueno he puesto Nico Pareja y Joan Inés En los troncos clarísimamente Ian González y Carras Planas En Pío, Torrejón y Lopo En Porcinos podría haber duda porque podría haber puesto Nadir Pero he puesto Guti y Soriano Nadir vamos a pensar que juega un poquito más por el centro, o sea por el medio centro Que de hecho está jugando más adelantado de la defensa, muchos partidos Así que Guti y Soriano En Rayo Dani Santiago y Román Alegre Podría haber puesto también Paul Román que me gusta mucho Pero bueno he puesto Román Alegre que suele jugar un poquito más En Science no hay duda Mantovani y Augusto Fernández Ultimate Móstoles que juega con un 3-2-1, o sea juega con un central Pero he puesto Alberto de la Bella que es el que está jugando actualmente Y si no estuviese lesionado yo creo que podría ser Mase Que de hecho es el que más ha jugado hoy en esa posición Vamos a poner Alberto de la Bella y Mase Y por último X Buyer Team con Dani Pérez y Adri Jimeno Adri Jimeno que se ha lesionado desde aquí te quiero mandar Ánimos porque era uno de los jugadores infravalorados Que siempre lo hacía muy bien Y de los que más minutos tenía del equipo Y el pobre se ha lesionado por un tiempo largo Pero los voy a poner a ellos dos Porque son los que más han jugado en esa posición Aunque me imagino que esa posición ahora la ocupará Víctor Torres, Jastarri O quizá traen un 11 o 12 Que sea un central también puede ser Pero bueno que estas son mis parejas de centrales Aclaración Los que ponga más abajo Obviamente no quiere decir que sean Una mala pareja de centrales Sino que a ver De alguna manera Los tengo que ordenar Y alguien tiene que ir último Y yo en este caso Pues los que voy a poner en última posición Van a ser Guerrero y Abraham González Quizás injusto vale Porque los voy a penalizar Teniendo en cuenta que no son centrales Pero claro al no ser centrales Y pelear contra centrales Pues los tengo que poner en la posición número 12 Aunque repito Guerrero está haciendo muy buen trabajo ahí En el 3-2-1 Como único central Y Abraham González ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando jugó un pío de central No lo acabo de hacer del todo No lo vi bien Así que por eso Los tengo que poner en posición número 12 En el número 11 Voy a poner a Sergio Juste Y Adrián Frutos Obviamente Son buenos jugadores Pero Adrián Frutos Quizás no ha acabado del todo Del todo De suplir la baja de David López Que era muy difícil Ya lo dije al principio de la liga Que suplir a David López Pues iba a ser complicado Porque era uno de los centrales Que estaba más en forma Y de los mejores de la liga Y claro pues tiene un papelón ahí Frutos Y Sergio Juste No está mal Pero yo creo que Hay otros centrales mejores En la posición número 10 Aquí puede haber polémica Pero hay que poner a Torrejón y Lopo Bien Pero Pero no No está quizá al nivel De otras parejas que hay Así que Son dos jugadores muy emblemáticos Que además Juraría que compartir un equipo En el español O sea Jugarnos los dos juntos Pero Tienen que ir a la posición Número 10 En el número 9 Me toca poner a Dani Santiago Y Román Alegre Y me sabe mal por Dani Santiago Sobre todo Porque está haciendo un temporadón Y yo creo que actualmente Es de los mejorcitos Que tiene el Rayo O sea Está sin duda en el top 3 Jugadores del Rayo Pero bueno Como hay que valorar toda la pareja Y no quiere decir que Román Alegre Lo haga ni mucho menos mal Pero hombre Comparado con otras Bueno posición número 9 Que tampoco está mal En el 8 Me va a tocar poner A Nico Pareja Y Joan Inés Nico Pareja Ha estado lesionado Se ha perdido partidos Pero bueno Vamos a pensar en el partido que jugó Y en los splits pasados Y hombre Pues de los mejores centrales de la liga De los que tiene Un historial más top De la Kings League Sin ninguna duda Y Joan Inés No es central del todo Y también está bien Pero hombre Mirando a los demás Pues tienen que ir en la posición número 8 En el número 7 Vamos a poner a Alberto de la Bella Y Mase Y eso que Alberto de la Bella Desde que llegó Me está gustando mucho Mase tiene muchos problemas con las lesiones Se pierde muchos partidos Y es un buen central Que siempre cumple Además un último en Móstoles Ha estado bien En los últimos splits Pero repito Es que la competencia es alta En el número 6 Está difícil La verdad es que Vosotros en vuestra casa Seguramente estaréis pensando Buah ¿A quién pondría yo? Pues imagínate Te voy a poner Gabriel Vidal Y Mar Valiente Mar Valiente Creo que Está cumpliendo Ojo Pero no sé Me esperaba quizá Un pelín más Creo que está un pasito por debajo De por ejemplo Mantovani O pareja en la época del barrio Y Gabriel Vidal Lo está haciendo muy bien O sea Para mí Gabriel Vidal Está siendo de los mejores centrales De draft De la liga Sin ninguna duda Pero bueno Como pareja Pues los tengo que poner En el número 6 En el número 5 Voy a poner a Carles Planas E Ian González Ian que ha vuelto a recuperar el nivel Lo veo bastante bien Carles Planas Que está bastante en su prime Además es uno de los equipos Que menos goles está recibiendo Pero las 4 parejas Que hay de centrales A mí personalmente Me gustan más todavía Entramos en el top 4 Los 4 Bueno las 4 mejores parejas de centrales Y aquí me va a tocar poner A Mario Reyes Y Víctor Mojil Que Víctor Mojil Este split Me está gustando mucho Tuvo un pequeño bajón La verdad de rendimiento Pero otra vez lo veo Bastante top Y me está gustando mucho Lo veo con energía Lo veo fuerte Y Mario Reyes Es que prácticamente siempre cumple Y por eso los pongo Pues en el número 4 En el número 3 En el número 3 te voy a poner a Dani Pérez Y Adri Jimeno Que tiene mucho mérito Porque los Buyer Es un equipo muy ofensivo Y la verdad es que muchas veces Se tienen que comer un montón De contraataques Y jugadas complicadas De defender Y Dani Pérez Que siempre lo da todo Y siempre llega a todas Y Adri Jimeno Que sin hacer mucho ruido Como he dicho antes Es uno de los centrales Que tiene más tranquilidad Más pausa Y le da muy buena salida De balón al equipo Y creo que se merecen Estar en el top 3 Por rendimiento individual Y también por rendimiento colectivo De todo el grupo Y me quedan dos parejas La de Guti y Soriano Y la de Mantovani Y Augusto Porcinos No está en su mejor momento Aunque para mi gusto Ha jugado bien los partidos Aunque ha tenido un poquito De mala suerte Y Sainz Que está muy fuerte Y te voy a poner en el top 2 A Guti Y Soriano Que es que Yo que quieres que te diga Guti es uno de mis jugadores Favoritos De toda la liga O sea me gusta mucho Como juega Tanto en defensa Como en ataque Corta muchísimas Es un avión Por la banda Es fuerte Y David Soriano Que es uno de los centrales Más contundentes De toda la liga Y yo creo que porcinos Si empieza a rodar Cuidado Que aunque haya empezado a regular Cuidado Y para mi Es de mis parejas Bueno la segunda pareja Favorita de centrales De toda la liga Vaya Y el top 1 Pues es Mantovani Uy Hola Y bueno a esto Se le acaba de ir la olla Muchísimo Pero bueno da igual Ya es el final Mantovani y Augusto Es mi pareja Top 1 de la liga Además se complementan Muy bien Augusto Fernández Que tiene un poquito Más de salida de balón Y Mantovani Que es más contundente A la hora de defender Aunque Augusto también lo es Y forman una pareja Top Y a mi me encantan Y bueno pues este es Mi ranking No se que te parecerá Si me quieres decir Tu top del 1 al 12 Te voy a dejar Un comentario fijado En los comentarios Para que lo copies Y lo pegues Y me digas pues tu opinión Por cierto He subido un vídeo Al canal principal Abriendo las cartas De la Kingsley Me han tocado cosas Bastante tops Te dejaré el enlace En primera línea Para que pases a verlo ¿Ves corriendo? Mira O de hecho más fácil Te lo dejo aquí Para que cliques directamente Ves a ver el vídeo Del unboxing De los cromos O si no Pues un botón aquí Para que te suscribas Al canal ¡Suscríbete al canal!